Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Estamos ya observando los indicadores y parece que va a ser un día mejor, un día positivo. ¿Qué nos puedes explicar? Sobre todo porque seguimos muy atentos a la situación de Medio Oriente, este conflicto bélico que continúa. Buen día, Manuel. Buen día, Tania. Muchas gracias. Sí, hoy hay muchas noticias. La primera es que, como ves, los mercados están en una mejor condición, fundamentalmente porque se ha estabilizado el rendimiento de los bonos de 10 años de plazo, que como hemos dicho, es muy importante ese dato porque el bono de 10 años está atado a muchas operaciones de crédito, incluidas las hipotecas de largo plazo en Estados Unidos. Eso creo que es lo que más afectaba en forma positiva a los mercados, que los bonos se hayan tranquilizado. Y también el que no haya ninguna noticia mala adicional en el conflicto de Medio Oriente. Por otro lado, hay muchas noticias porque en México salió la inflación de la primera quincena del mes de octubre y la inflación nominal se bajó al 4.27 de 4.4 y la subyacente bajó al 5.5 de 5.7. Esto yo creo que es una magnífica noticia, pero la subyacente sigue estando un poco arriba. Después en China salen noticias de que el gobierno chino va a emitir 137 mil millones de dólares de bonos soberanos, probablemente para incrementar sus obras de infraestructura. Salen datos de la economía europea no muy buenos y preocupa mucho que esa parte del mundo pudiera entrar en recesión, aunque por el otro lado también salió la inflación de la eurozona y sigue yéndose hacia la baja, lo cual es una muy buena, muy buena noticia. Y por último, yo te diría que vamos a esperar cuidadosamente los reportes de las empresas tecnológicas más importantes que empiezan hoy al cierre de los mercados. Hoy va a reportar Alphabet, que es Google, va a reportar también Microsoft. O sea que en un resumen muy rápido, es lo que estamos viendo. El peso mejora, las bolsas también mejoras, el peso está en 18.30, las bolsas en Estados Unidos todas están en números negros y probablemente tengamos hoy un buen día de mercados, mi querida Tania. Un buen día, sí adelantábamos a la audiencia, un buen día de mercados. Aquí está la cotización del peso frente al dólar, también para que nuestra audiencia tome buenas decisiones. Como siempre, muchas gracias por actualizarnos la información a esta hora de la mañana. Manuel Somoza, qué gusto verte y escuchar. Gracias, gracias Tania. Buenos días a ti y a tu audiencia. Hasta mañana.